El Ejército del Aire ¿Por qué tanto esfuerzo de libros y películas en parecer reales y todo el mundo sabe de lo que sucede? Yo que soy muy fetichista Pero tienes mi puta idea de lo que se cuece De mí no te vas a reír, ¿eh? ¡De mí no te vas a reír! ¡De mí no te rías, eh! ¡Que te quede claro! ¡De mí no te vas a reír! ¡Que te quiebra y te haces creer ese que tú no quisieras! ¡Y te empujas el malo y te deja hecho mierda! ¡Y te arroja de bruces al último infierno! ¡Arrancándote el alma, pisándote el cuerpo! ¡Y te ahogas de ansia de volver a la nada! ¡Y de pronto te paras y te ves y se apiana! Esto podría ser un cuento, pero es que si nos ponemos así no hacemos nada en la vida.